Hola amigos, pues aquí andamos en el terrecito Aquí en el bosque de Eslava Vamos a recorrer el bosque, pero ahora en el terrecito Ahora vengo con el fin de grabar Un fin de semana para mostrarles Para mostrarles que los domingos las actividades que hay aquí En la semana vengo, pero vengo a caminar, a hacer ejercicio Vienen puros corredores, puras personas a hacer ejercicio Pero ahora en el fin de semana, dominguito Pues las personas vienen a pasársela un día feliz con sus familiares Y aquí vengo arriba del trencito Vamos a recorrer el bosque arriba del tren Y vamos a disfrutar aquí la tardecita un ratito Y aquí vamos amigos en el trencito Como pueden ver amigos, hay muchas personas con sus peques Vinieron a dar un paseo Y aquí andamos mis amigos Contenta aquí con mi familia a dar un recorrido En el trencito aquí en el bosque de Tláhuac ¡Suscríbete al bosque! ¡Suscríbete al bosque! Como ven, amigos, aquí están las personitas. Hay que saludar, hay que ser amables con la gente, hay que ser alegres, hay que disfrutar que esta pandemia nos trajo un mensaje muy importante. Hay que querernos. Los invito, amigos, a que vengan a conocer el Bosque de Tlahuas. Está muy bonito, está amplio. Hay mucha naturaleza, pueden venirse en patines, en bicicleta, hacen caminata, a correr. Está muy bonito el Bosque de Tlahuas y la entrada es gratuita, no cobran. Y el trencito, este, si puesto es de 15 pesos, no está muy, no está muy caro. No está muy bonito el Bosque de Tlahuas. Me enseña un buen pasito, divertido y movido Y dice, un, dos, un, dos, tres Ahí donde pueden ver, les he mostrado esas parcelas de nopales Cuando vengo en las mañanas a caminar Les he mostrado que ahí está, allá adelante está la parcelas de nopales Pero ahora vengo en el trencito En el colpenta, disfrutando esta tardecita Ahora viene en cuestión nada más de paseo No vengo a hacer mi permiso Baila, como el cico, para los cicos, un, dos, tres La marita, toda, la marita, los cicos, un, dos, tres Ahí donde pueden ver, les he mostrado estas parcelas de nopales Ven a bailar, ven a cantar, ven a gozar con las becas no botónicas, viendo las manos y dando una vuelta, arriba y a volar, oye, que va a ser fuera, que es para ver, conmigo tu hermano, puedes bailar, que te casas a la voz, que es la voz. Ven a bailar, ven a cantar, ven a gozar con las becas no botónicas, viendo las manos y dando una vuelta, arriba y abajo, un saludo amigo muy grande para todos ustedes, con mucho cariño, aquí venimos disfrutando, un terecito, desgrito que vengan a disfrutar una tarde con su familia, la entrada es gratuita, no tiene ningún costo, te pueden traer unos sanduichitos, de agüita o refresco, fruta picada, no es necesario traer tanto dinero para salir de casa y traerse un ratito, aquí no cobran y pues pueden venir a darse una vueltita, a disfrutar una tardecita con la familia. Todo este camino que ustedes están viendo, yo lo he recorrido, pero cuando vengo en cuestión de caminata, de ejercicio, este es mi camino que yo recorro, todo el bosque, todo el bosque, todo lo que va a pasar el trencito, es lo que yo recorro. Nada más que no me había subido al trencito, la verdad no, no me había subido la primera vez que me subo, y vengo feliz aquí en el trencito. No, 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 no. No, 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 no Aquí amigos también pueden comprar, hay chicharrones, hay piñas locas, venden quesadillas, venden quesadillas, venden sopes, venden gorditas. Ahí están los puestos donde ustedes pueden ir a comer un guarachito, un alambre, hay refrescos, aguas frescas, hay muchas cosas para consumir aquí, para comprar. Yo por ejemplo ahorita me compré un manjito, un manjito que me antojó, un pasto de mango y algodones de azúcar. ¿Qué tal? Me da mucho gusto amigos, es una alegría muy bonita ver a la gente contenta, ver a la gente feliz con todo lo que hemos pasado, me da mucho gusto ver que la gente esté contenta, estén felices visitando aquí a su familia porque, pues uno no sabe de verdad, uno no sabe en qué momento nos toque partir y pues, entonces estemos aquí en esta vida, hay que disfrutar la vida, pasarla mucho con la familia. Miren, aquí están los brincolines que les digo, miren, los reciben los peques a jugar aquí, en el brincolín. El costo del brincolín es de 30 pesos la media hora, aquí vienen cometas, pelotitas. ¡M C P L la rama casi me da un zape aquí andamos mis bellos amigos dando recorrido en el renesito vengo muy contenta disfrutando mi paseo también aquí hay unos juegos de feria que también se pueden venir a disfrutar los juegos de la feria los puede uno venir a disfrutar un ratito también